Desde las 5 de la mañana de este miércoles y durante 4 horas, la comunidad del corregimiento El Llanito protestó con un mitin realizado en la entrada de esta población de pescadores, quienes denuncian que la contaminación de la Lizama llegó a las aguas de su ciénaga. El presidente de Asojunta resume así lo que fue la protesta. Hoy hubo protesta en El Llanito, un mitin en el cruce debido a la problemática de la contaminación que se dio en el pozo 158 en Lizama. Todas esas afectaciones de hidrocarburos también han repercutido acá por el Caño San Silvestre y a nuestra ciénaga. Asegura el dirigente comunal que con la contaminación de las aguas de la ciénaga del Llanito, el pescado que capturan huele y sabe a petróleo. Eso se ve reflejado en el pescado acá, en estos momentos los pescadores que fueron a hacer su faena de pesca, cogieron su bocachico y no los pudieron comercializar porque huelían a puro petróleo. Además de las quejas por la contaminación con hidrocarburos, esta comunidad reclama mayor atención de ecopetrol y mayor inversión social por parte del Estado. En estos momentos le exigimos a Ecopetrol una remediación ambiental y que nos indemnice a todas las personas afectadas en el corregimiento de Llanito durante tantos años por todas las contaminaciones que ha hecho con los residuos de hidrocarburos cayendo a todos los cuerpos hídricos del corregimiento de Llanito. Se anuncian nuevos bloqueos a la entrada de esta población, especialmente al transporte que está al servicio de la industria del petróleo.